¿Quién es Esra Kilik? ¿De dónde es ella altura edad serie de TV Familia? Esra KLC con Cedilla nació el 12 de marzo de 1991 en Estambul. Actriz turca de series de televisión, cine y teatro. Nombre, Esra KLC con Cedilla fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1991 lugar de nacimiento, Estambul altura, 1,68 m. Peso, 60 kilos signo. Decidió convertirse en actriz en la escuela primaria. Yo era un niño muy introvertido. Un día vino la profesora de teatro y empezamos a trabajar en la obra. Realmente disfruté estar en el escenario. Mi timidez desapareció y me sentí muy bien. Y siempre quise estar donde me sintiera bien. Así comenzó mi viaje. Educación-vida. Completó su educación secundaria en Saint-Benoît French School. Recibió entrenamiento profesional de cocina en la Academia de Artes Culinarias Ella. Posteriormente, se graduó del departamento de actuación GSF de la Universidad de Beikent en 2016. El punto de inflexión de su vida, de hecho, su primer interés fue la arqueología, pero este interés no duró mucho. Conocer a su profesora de teatro en segundo grado de primaria cambió el curso de su vida. El primer paso en la actuación, comenzó su aventura televisiva con el personaje de Nadide en la serie de televisión Alcu en 2013 mientras continuaba su educación actoral. Con qué proyecto brilló. Atrajo la atención con su personaje Fulia en la serie de televisión Erde. Social, siempre en su tiempo libre de actuación. Ella quiere aprender y experimentar algo nuevo. Mentalidad, piensa que si no hubiera sido actriz, habría elegido una profesión en la que pudiera usar su imaginación. Fuente de felicidad, está contenta con el interés por el arte actual. Hasta donde puedo ver, la mayoría de los jóvenes en particular están muy interesados en el arte, no en ningún otro grupo, pero no se debe subestimar. Por ejemplo, era imposible encontrar entradas para muchas obras de teatro antes de la pandemia. Esto es algo realmente hermoso. Su punto de vista sobre la vida empresarial, pone la actuación en un lugar que ama y le apasiona en su vida. Como dicen, elige tu carrera como eliges a tu cónyuge, quiero que esté conmigo toda la vida. Plan de carrera, no hay ningún personaje que ella diga que interpretará o no, especialmente en series de televisión y proyectos de cine. Ella quiere ser capaz de retratar cada personaje que la toque. Gracias. Gracias.